¿Os acordáis que hace un tiempo jugamos al quién quiere ser millonario? Pues bien, el otro día estaban en mi casa Coco DC, Papi, Gaby y Spursito y decidimos darle otro tiento a ver si conseguíamos ese millón de euros virtuales porque vamos a seguir diciendo pobres Así que en eso consiste este vídeo Yo os anuncio que hemos hecho un reto en el canal de Play con N26 y si queréis saber más info sobre esto tenéis un enlace muy precioso en la descripción Os dejo con estos cuatro subnormales intentando ganar un millón de euros virtuales ¿Puedo empezar jugando yo? Drive película Tenemos Un negro Echáteme acá Una cosa Vas a decir algo Alguna ofensa con mi pelo En plan afro máximo Y meterte ahí cosas En plan como Johnny Bravo En el cole lo hacía, te lo juro Me ponía lápices y bolis ahí dentro ¿En el pelo? Sí, tenía más Pero estudiaba, tú no estudiaba, ¿no? ¿Quién de aquí crees que vamos a salir de este vídeo siendo un millonario? Levanta la mano Levanta la mano Puntaje total, cero, no sé qué Primera pregunta La primera pregunta ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? No, esto es entre todos ¿Ah, sí? ¿Entre todos? ¿Ah? ¿Y si yo acierto 11 preguntas? ¿Y tú cero? ¿Y tú aceptas? Acertar mis cojones gordos en tu boca Porque a partir de la pregunta 5 es imposible A ver, a ver, a ver Aquí sí, se ha pasado un poco ¿Cuál es el término médico para indicar azúcar baja en la sangre? Hipoglucosa 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 No, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que es hipoglucemia Creo que es hipoglucemia, no glicemia, ¿no? Sí Sí Es este ¿Y tensión? No sé, ¿eh? Dale, dale ¿Dónde queda el río Amazon? Un momento, ¿vas a leerlas tu moda? Ah, pues lee tú Ah, vale ¿Dónde queda el río Amazon? No grites, pero ¿por qué? Ya viene la policía Mira, ya viene la muerte ¡Ja! ¡Comerme la puta! ¿Quién viven los iglúes? Los esquimales Los esquimales Joder Los pingüinos Escúchame, las primeras preguntas te juro que son de niños chicos Pero hay como un cambio Si, bueno Hay un cambio radical De la sexta a la séptima ¿En cuál de estos lugares no va a encontrar un oso pardo? Eh, hostia ¿Dónde hay? En Alaska Alaska Yo creo que no, ¿eh? En Alaska están los polares Ya, pero no somos otro pardo Alaska es, eh Alaska y Mario Y Mario Es Alaska Yo creo que no La cagamos aquí, ¿eh? ¿Australia? Claro, ¿por qué es donde haces esto? Nunca uso polares en Alaska Hasta que no le dan las puertas no me lo voy a creer Hermano ¿Cuál animal tiene silla pero no se puede sentar? Caballo Lo dice como Caballo, soy listo ¿Qué significa eureka? Eh, lo encontré Sí, sí Yo lo encontré fijo Pero sería más No, yo lo encontré Lo encontré Eureka Acerté Vale Brachiosaurus era uno de los dinosaurios más grandes y fue ¡Uf! ¡Eherbívoro! Va, listos Brachiosaurus Brachiosaurus Brachi de brocheta Que no tiene mucho sentido Y a hoy en día es el portero de Italia ¿Cuál de las siguientes ciudades en la más poblada? ¡Hostia! ¿Cómo? ¿Montana? ¿De produce? Ah, no Muy difícil esta Yo creo que Los Ángeles Pero me voy a equivocar Los Ángeles es enorme ¿Dónde está ahí, Rao? Hay un guay pequeño, eh Hay un guay pequeño Yo diría Los Ángeles En la ciudad más poblada del mundo ¿Qué si hacemos pito pito colorido? No, la más poblada de estas Es Los Ángeles ¡Vamos! Sí Bueno, bueno ¿Cuál de estos instrumentos Tiene más vocales en su nombre, coño? Este tiene dos Este tiene dos Tiene tres Y este tiene tres Tres también ¿What? ¡Es piano, piano, piano! Es piano, tiene distintas ¡Uf! Al límite Que damos un segundo ¡Uf! Madre de tú ¡Qué rayada! ¿Qué regula la hormona melatonina? El sueño ¿Qué es lo que ponen en los anuncios? Fijo ¡Uf! Bien, bien Hemos llegado Vamos por la pregunta Pregunta 8 Es que aparece la quinta Pregunta 8 Vamos por la mitad Todos los comodines Ya se puede usar Fruto que utilizan los indígenas En la preparación de una sustancia alucinógena Hostia Utiliza Utiliza la llamada Llamada, llamada, llamada ¿Quién llamó? ¿Al coco? Llama a coco Hola Lo siento Pero no la sé ¡Hijo de puta! ¿Cómo llamas a un negro, tío? Es que Es que de verdad Ah, tío Poma rosa Suena de alucinógeno No, tío, es que Poma rosa Yopo Yo creo que es Yopo Yopo o Nispero Y no te dice cuál es ¡El viejo de mierda! Los pterodáctilos fueron los antepasados de los actuales Los pterodáctilos de las aves Dáctil Dáctil No, reptilio iría, ¿no? Pterodáctilo era lo que volaban Las aves Yo se iría aves, ¿eh? Claro, los pterodáctilos eran los que volaban, coño ¿Por qué? Y esto no es broma, ¿eh? Pero hay un Pokémon ¿Qué es la Patagonia? Ah, la Patagonia es una talla de Valencia Yo creo que es América Yo creo que es una región australiana Es mentira, no existe Eso La anemia es una enfermedad caracterizada por la disminución de Glóbulos rojos 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 O las plaquetas No, la anemia En serio, han hecho Es que te falta fuerza Sí, yo lo de la anemia Es rojos Yo creo que es rojos Sí O blandos, ¿eh? ¿Rojos o blandos? ¿Blandos no existe? Blancos Ahí Teresa de la Parra Publica Ifigenia en el año Mira, 50% O llamamos Llama, llama, llama Llamamos Una vieja Llamamos a una vieja Que seguro que lo sabe Porque es antiguo Vamos a llamarla a Mari Loli, ¿eh? Mari Loli O sea, lo tiene y todo Está entre la B y la A Tu puta madre, ¿no? 27 27 ¡No! Es que claro 37 es el tope O sea, estos tres tienen 7 37 es el tope 17 es el mínimo Y 27 es el que está en el medio 27 Hay uno de estos tres Que estábamos a distraer 27, 27 27, 27 No lo sé Yo digo 17, ¿eh? ¡Vamos! Qué grande eres, Martín Judy, tío, los fans Es un dramático cuadro de 1620 Joder 50, 50 50 o... Cambiamos de pregunta Público, público Porque la gente no lo sabrá Si no Como dinder público ¿Canaitos rayados? Aquí hay un emo, ¿eh? La C Vale C, C ¿Y te imaginas que no falles? Vamos Qué bien, gente Qué bien Vale, por 32.000 euros Nos vamos a llegar a 15 En la puta vida ¿Quién compuso la opereta? ¿Opereta? La viuda alegre Hostia, la viuda alegre Tuscanini Tus... Oh, Johan Strauss Si te suena Es Johan Strauss La viuda alegre Guay, lejard, chaval Tiene el nombre de compús De compús Y si le das a... No, no, no Ese no ¿Eso qué es? Cambiar de pregunta Sí, pero esta no Esta no 50, 50, tú Lejard, lejard Toscanini Toscanini, yo creo Tiene el nombre de... Va a ser Lejard, ¿eh? Aunque no, puede ser puto amo A mí me ha sonado a Lejard Ahora, no es coña Os juro por lo que queráis Que Lejard me ha sonado ¿Dónde queda el palacio de Versalles? Coño, en Francia En Francia, fijo Que hilo yo ¿Y el bonito? Sí Mucho Más que tú En la mayor o menor facilidad Para transformarme un título en dinero En cualquier momento Se denomina Liquidez Transformar Transformar Claro Lo que yo te decía ¿Cuál equipo disputó la final del Mundial de Inglaterra Contra Alemania en el 66? Brasil, seguro Yo diría que se fue Brasil No tengo ni idea Pero... Esta es vuestra, ¿eh? Yo diría Brasil Estaba la Brasil de los 70 Por eso mismo Sería Brasil Llegarían con buen equipo Inglaterra tiene un Mundial, ¿eh? En esta sí que se puede llamar Y llamar a algún pavo Yo estoy entre Brasil e Italia Es que Rusia Llamamos, tío Es que hay tiempo, amigos Alemo, Alemo No, al niño rata Llamamos Porque este juego del Fortnite Mi padre me ha dicho que... La C Inglaterra Yo creo Dale, dale Ha dicho creo, ¿eh? Ese niño no había nacido Y el niño bien Es el hijo de Maldini El príncipe Juan Carlos de Bolón Se casó con Sofía de Grecia En la ciudad de... Atenas No, de Atenas es Sofía Yo creo que se casarían en Toledo Toledo Sí, es verdad O Sevilla O Sevilla, ¿eh? O Sevilla O Sevilla O Sevilla O Sevilla O Sevilla Pero hemos dicho Toledo En principio O Sevilla O Sevilla O Sevilla Yo te quiero La última, ¿eh? No, no Yo no me quiero ir de aquí A ver, ¿cuál es el tope? Un millón Dale, contigo Hemos llegado a 10 Cuatro más Cuatro más La parte de la biología Que estudia las células Sus estructuras y sus funciones Es La genética La gencitología Es la genética Porque yo he estudiado La ciudad de la Cala Es famosa por su Cerámica No, no, no Cerámica no Talamera de la reina Dame la llamada Y llamo a una vieja ¿Qué pones? Hostia, no hay vieja Olvido Viejo, viejo ¡Al padre! ¡Al padre! Entre la B y la B La B La B, la B La B, la B, la B Tú no, espérate Yo creo que es la cerámica La cerámica, tío La última ¿A qué palabras con respuesta a las siglas S.A.? Sociedad Limitada Alimitada 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 ¿Con qué nombre se conoció Al avión en el que Marcos Pérez Jiménez Abandonó secretamente el país ¿Qué país? Dale, dale a llamada a viejo La nave del cobarde Fíjate lo que tengo Que va a ser la vaca La vaca está grabada Vamos a hacerle caso Voy a hacerle caso al Gaby Para el inglés John Locke El conocimiento se funda en La experiencia No, 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 escúchame La teoría Me la he jugado Vamos, bien, hostia Au, au, au Me ha hecho daño Ganador de la medalla de oro olímpica De tenis masculina En Atlanta 96 Buah, Andréa Gassi ¿Encuentas o...? Boris Becker Preguntas Conor, conor, conor Sampras Conor, conor Pregúntale al público Conor o Sampras Sampras Pregúntale al público Hermano, aclárate Has dicho las cuatro opciones Voy a pensar Este, este lo sabe Mira, está petadísimo, eh La D El único que no he dicho Andrea Gassi es el que he dicho yo, eh Porque es el que me sonaba El único que no he dicho, te lo juro, eh Uff, tenemos dos comodines Venga, chavales Sí, 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 sí Sí, sí Es la paz de Alsace No, tratado de Curlandia ¿Y no lo dicen? La de Bredley Toffs puede ser Otra, la última, eh La últimísima ¿En qué país murió el cantante de tango Carlos Gardel? Oala, chaval Colombia, Colombia Suena a Colombia, eh No En Argentina Vamos, hostia puta Salvador Allende era un presidente Socialista Yo creo que era socialista, eh No Hostia, no saberé esto, tío Conservador Yo creo que era militar 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 era Era militar fijo Salvador Allende No, era socialista Otra, otra La última, es la última Dale ¿Qué le nace a la papa? ¿Eh? ¿A la papa? Dientes, dientes 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 Es que... Véle dientes A chuparla Juro que hasta que no gane el millón Yo no me levanto esta puta Yo tampoco ¿Cuál de los siguientes no es amigo de Condorito? ¿Pero quién es Condorito? La garganta de lata Chapullín colarado Que hace más gracia No, chapullín Joder, es que sois ahí Pero qué mierda de preguntas son estas ¿Qué es esto, hermano? El puto pollo pelado este Parece enfermo Es el delantero 09 En la mitología griega La diosa de la tierra Las flores y las plantas La comida y la agricultura Artemisa ¿Artemisa no es? Artemisa 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 Tío, como no sea como me voy a apurar muchísimo Es Artemisa Lo es, lo es Tío, con la puta La puta, tío La última, la última Última, última Completa reformular Hombre prevenido vale por 10 Por 10 Por 2 Poco Por 2 Ahora por 2, tío Es que por 10 es una locura Ya, es mucho, no es demasiado Juan, tío Vale, vale, vale Pues voy tranquilo ¿Qué animal tiene garras? Y dice el miau Vamos ahí lento A ver A, la vaca Creo que no B, el perro Puede ser C, el gato Me suena D, el cerdo Gabi, ¿tú qué crees? Tu madre Mi madre no está en las opciones A, pero está en la tuya Vaca Al final le vamos a dar una opción al ordenador ¿Cuál de este tipo de cartón? Carbono Ignito 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 Es lignito Es lignito Es lignito Es lignito ¿Qué hacéis, tío? Qué asco Yo me voy, tío Vale, chao No, me voy, me voy No, no te vayas Me voy No, no es coño, no es coño Levántate y déjame hacer un ami No, no Tío, por favor Por favor Que yo lo he hecho Yo me la jugaré Yo me la jugaré Yo me la jugaré Tío Yo estoy contento de salir en tu canal, eh Te veo, en serio Sí, pues este video Pues se ha cortado el rollo Porque este video es un rollo suyo Espero que os haya gustado Y si no, pues id a desuscribiros De los canales de él, de Lidl La última vez que me señalas ¿Qué significa Don Profit? Buen provecho Sí, bueno, eh Profit, ¿no? Profit es provecho Sí, sí, sí ¿Y qué significa Adiós que nos vamos de este video? Venga, chupadlo a todos Ha, 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 ha Ha, ha, ha He, he